2, 2, 3, solo deserré, repita otra vez Mi, mi, veltero, el piel de fa, por favor diga de Sol y sol y no aparece la, la bache a la E Si, si ya el delví, do, re, bifaz, hola, si Estas son las dotas musicales y yo ya me las aprendí Siete son las dotas musicales, do, re, bifaz, hola, si Yo revivo al sol así